For España y la Fundación 11 han presentado el Plan ADAPTA, un convenio para mejorar la accesibilidad a la movilidad y el diseño especializado en el transporte. El objetivo principal de este acuerdo es ofrecer más facilidades a las personas discapacitadas probando los vehículos adaptados antes de tener que comprarlos, como ha ocurrido hasta ahora. Alguien en los próximos días acudirá a un concesionario de Ford cuando compruebe en la exposición, cuando le convenza la calidad del producto y comprará un vehículo como cualquier ciudadano normal. Eso se llama inclusión, eso se llama normalidad y eso se llama un país de calidad capaz de dar ejemplo al resto del mundo. En la presentación del acuerdo el presidente de For España ha explicado las multitudes de adaptaciones de los nuevos coches. Que van desde tener una caja de cambios, power ship o asistencia al aparcamiento, hasta las más sofisticadas y complejas como el ForceMás que tenemos fuera de David Rivas, que lleva un Space Drive, tecnología aeronáutica tremendamente avanzada y que también podemos ver hoy aquí. En la firma del acuerdo también ha estado presente la alcaldesa de Madrid, que ha destacado que ayudarán todo lo posible para convertir a Madrid en una ciudad accesible. Y por eso hoy aprovecho una vez más para expresarles el compromiso del ayuntamiento que presido para trabajar cada día para cumplir esos objetivos. La medida ha sido celebrada por las personas discapacitadas. Es bastante bueno, a mí me parecen bastante curiosas las adaptaciones, creo que ayudan bastante a facilitar la vida a personas que tienen problemas de movilidad y cualquier tipo de problema. Los vehículos adaptados estarán expuestos en Madrid durante 15 días para luego visitar 16 ciudades más de España y acercarlos así a las personas que los necesiten. Estoy dando un poco de vista y trabajo.